El equipo de gobierno no se ha comentado absolutamente nada del informe que emitió el punto recientemente. Entonces está acabando la legislatura en su último pleno y quedó una cuestión en este informe sobre una posible responsabilidad contable, sobre un dinero, porque posiblemente se pudo darle más a una persona que se despilló de la empresa municipal. Queríamos proponer que se despegara un poquito esto, si es cierto que se dio dinero de más para llevar a cabo las acciones dirigidas a recuperar para las arcas públicas este dinero. Los argumentos son que nosotros no pedimos el informe, nos pidió la Cámara de Contos y que tendrá que intervenir esta Cámara de Contos y el informe lo solicitó a la Cámara de Contos a solicitud vuestra. Yo creo que sería bueno investigar porque es que si no me voy a sentir obligado a... Tienes que hacer el dirigirte a la fiscalía que es la que dice el ciclo. Eso me disponía de decir que si no se hace oficialmente desde aquí pues yo intentaré actuar a cinco personas. ¿Te vas a sentir mejor? Sí, porque si no no me quedo tranquilo. Pues eso. Nosotros pasamos por norma todas las acciones. La manera es que quede constancia de que si tal vez alguna persona despegue el dinero para ingresar más cerca de la internet. ¿Correcto? Votos a favor de la urgencia. 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 Votos en contra. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Sí, sí. Pruegos. Sí. En los ruegos también quiero insistir en este tema y ocupar al señor alcalde que se haga algo para investigar este tema. A ver si de verdad ha habido un dinero que se ha dado procedentemente, porque aquí hubo un asesor que ya dijo que se había equivocado, por lo cual casi lo admitía, tenía un seguro y que es un dinero que podría recuperarse por medio de ese seguro, por medio de lo que fuera para las arcas públicas. Vuelvo a decir, primero habrá que determinar si la actuación que se generó con el despido de esta persona es algo que es irregular o no, y eso no me pertenece a mí, entonces, si existe una mala actuación en el despido de esta persona, habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda. Si existe, pero como no lo sé... Sí, pero eso se puede hacer a nivel oficial desde... El Parlamento tiene el que solicitó el informe o lo hacéis vosotros que sois quien solicitó el informe a puntos para el Parlamento. Así lo haremos.